Esos cinco burras en la banda que salen pa'l perreo Acá yo en el calceo ya está puesta con el negro el bellaqueo Modélame, bebé, tú eres la mala Quítate la ropa y déjate en la botega, bebé Estás dura, my Ponte mi prenda y solo dime que hay Tú eres bandida, que estás dura, my Ponte mi prenda y solo dime que hay Tú eres bandida Bebé, tú eres bandida, yo lo sé Me gusta beberla y la pelcose con la rosé Tú misma te castigas y te grabas en la cosé Es que hay en la maldita y tiene un R recién preso Esos cinco burras en la banda que salen pa'l perreo Acá yo en el calceo ya está puesta con el negro el bellaqueo Modélame, bebé, tú eres la mala Quítate la ropa y déjate en la botega, bebé Estás dura, my Ponte mi prenda y solo dime que hay Tú eres bandida, que estás dura My Ponte mi prenda y solo dime que hay Tú eres bandida, bebé, tú eres bandida, yo lo sé Me gusta beberla y la pelcose con la rosé Tú misma te castigas y te grabas en la cosé Es que hay en la maldita y tiene un R recién preso Esos cinco burras en la banda que salen pa'l perreo Acá yo en el calceo ya está puesta con el negro el bellaqueo Modélame, bebé, tú eres la mala Quítate la ropa y déjate en la botega, bebé Estás dura, my Ponte mi prenda y solo dime que hay Tú eres bandida, que estás dura, my Ponte mi prenda y solo dime que hay Tú eres bandida, bebé, tú eres bandida, bebé